hola chicos y chicas hoy les traigo un video para el canal bueno, hoy les voy a enseñar como vivir dentro de mi bueno, el primero la casa de robert.exe bueno, aquí como estas viendo aquí hay cosas de diamantes de naranja ahora vamos a ver la casa de el robert.exe bueno eso, voy a poner la escalera bueno chicos, ya te sigo en una escalera bueno, ahora si que ya podemos bajarnos bueno, y díganme en los comentarios que a quien le gusta yo me tiras bueno, díganme en los comentarios hasta yo si hace un corazón miren esto así como yo hago bueno esperen un momento que ahora le voy a hacer bueno chicos, como ven ya lo hicimos aquí el corazón bueno esto es un faro esta es la salda de de rojo contra azul bueno, ahora si que vamos a despedirnos ya y bueno chicos yo esto sería todo espero que les haya gustado el video y si no me olviden de suscribirse para no más videos así y hasta la próxima adiós gracias 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 gracias